Bienvenidos a Red Twink Radio Estás escuchando the best dance music This is Red Twink Radio by JDR JDR, bienvenidos a la segunda temporada ya de Red Twink Radio Yo soy Bernardo Basó Así que quédate con nosotros para escuchar la mejor música Con el mejor mensaje Todos los viernes, episodio nuevo En todas las plataformas digitales de música Así que ya lo sabes, esto es Red Twink Radio Segunda temporada Red Twink Radio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estaré danzando porque yo sé que no hay nada que él no pueda hacer Aun siendo malo, me amo con todo, así es él Regretaré, aunque problemas vienen, yo sé en quién confío, sé quién es él Pero a quién le gane, pues él tiene todo el poder Ay, ay, danza y no llores, ay, ay, danza y no llores, ay, ay, danza y no llores Él ha cambiado milamente en baile, ay, ay, danza y no llores, ay, ay, danza y no llores Porque adorándose alegra, cielito lindo, los corazones Danza, danza, danza y no llores Danza, danza y no llores Danza, danza, danza This is Red Tweak Radio by JDR